De esa hiedra negra que tampoco vas a hablar De esa hiedra negra que tampoco vas a hablar Yo estoy quedando solo Yo estoy quedando solo De esos sacrificios que tampoco vas a hablar De esas cancioncitas que tampoco vamos a hablar Yo estoy mirando todo Yo estoy quedando solo De esos vegetales que tampoco vas a hablar De esos calamares que tampoco vamos a hablar Yo estoy mezclando todo Yo estoy quedando solo Me dejaste dormir secador virtual 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 Yo estoy llorando por tu amor 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 De esa hiedra negra que tampoco vas a hablar Yo estoy quedando solo, yo estoy mirando todo Yo estoy quedando solo, yo estoy mirando todo Me dejaste por mí, sé que dormí, y tú Me dejaste por mí, sé que dormí, y tú Me dejaste por mí, sé que dormí, y tú Tú sabes que me minas, tú sabes que me dices todo Tú sabes que me digas, tú sabes que no creas nada Aunque yo creo todo, no podremos ver Yo quiero que me digas, yo quiero que juguemos Tú sabes que no creas nada Aunque yo creo todo, no podremos ver Me dejaste por mí, sé que dormí, y tú Me dejaste por mí, sé que dormí, y tú